Hola amigos y vicias, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Estamos aquí en un nuevo juego, en una nueva mini aventura Que vamos a empezar en este juego que se llama The Sexy Brutale Vale, y por lo que sé del juego, que sé muy poquito, es esto Básicamente lo que he leído en la descripción y es Descubre los secretos de la mansión y casino de The Sexy Brutale y sus huéspedes Mientras vives el mismo baile de máscaras lleno de misterios y asesinatos En el mismo día, una y otra vez ¿Podrás salvar a los invitados que están atrapados en esta pesadilla? ¿Serás capaz de descubrir la verdad que se esconde en las oscuras entrañas de la mansión Y escapar de sus garras de una vez por todas? Pues vamos a empezar a ver que tal se nos da este juego Vale, así que espero que le deis mucho apoyo, si os gusta Vamos a intentar a ver si descubrimos al asesino o de que va el juego Porque no tengo ni idea, lo he comprado, he leído buenas críticas y digo Voy a probarlo en el canal Así que nada, viciados y viciadas, vamos a empezar Opciones, a ver, vamos a opciones, idioma, volumen de los efectos, volumen de la música Vamos a bajarla un poquito Me está dando urticaria, no, mentira Vale, vamos a darle a comenzar Juego guardado 1, comenzar partida Vale, es como una especie de tablero, ¿no? Ahí hay como 9 cartitas y 52 cartas de una baraja de cartas Los otros son de otro tipo de cartas Venga, comenzar nueva partida Y a ver que tal se nos da este juego O si nos sorprende Es un juego cortito Así que espero pasármelo del tirón Y este juego me lo ha regalado Pe, por cierto Muchas gracias Pe por regalármelo El Marqués Es el enigmático dueño y creador de la mansión Y casino sexy brutale Todos los años organiza un extravagante baile de disfraces Para un grupo no sé qué Su personal de formación impecable Atiende a todos sus deseos Sin embargo, este año algo va terriblemente mal Los invitados no van a recibir en absoluto lo que quieren Pero puedes averiguarlo por ti mismo Lafcadio Boon Al fin y al cabo cuentas con todo el tiempo del mundo Lafcadio Boon Nos llamamos Boon Venga Me gustaba sobre todo el dibujito del juego O sea, el dibujo Los gráficos, digamos Era guay Uy Ahí nos sacamos de despertar Que por cierto, en el juego viene la banda sonora también Así que está guay Venga, despiértate No se quiere despertar este hombre Lafcadio Boon Uy, ¿qué es eso? ¿Qué eres? Es hora de continuar, anciano Qué miedo Pero es que una especie de Medusa Rara Asesina ¿Qué eres? Me das miedito Uy Nos ha tocado la cara La máscara Nunca te quites la máscara Con ella tendrás una oportunidad Solo una No eres débil Y yo te ayudaré Pero él Él es tan fuerte Tan fuerte Oh my gosh ¿A quién se referirá? No lo sé Uy, se está Le está viniendo la regla Se está metiendo en su propia regla Di que sí Ha muerto entre terribles sufrimientos Evaporada por su propia sangre Vale L para moverse Levántate Hombre, por supuesto Venga, levántate Lafcadio Lafcadio tiene una cara De 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 Retrasómetro A ver No me deja moverme aún Vale, perfecto X para abrir la puerta Ábrete puerta Que me tengo que acostumbrar A estos controles Porque en la Nintendo Switch Son distintos Y a ver Por aquí no hay nada Nada, nada Oye, qué guay Que es este juego Me gusta El El tipo de De muñequitos y tal Y el fondo Es como guay Debe ser Mirar alrededor Que ha sido eso Vale Venga Ah, vale O sea, esto ves Es para mirar alrededor Calma Regi Aquí no te buscarán Se supone que nos tiene que ver Probablemente O sea, damos como Vale, vale, vale O sea, estamos viéndolo Como desde fuera o algo Ajá Ve por la puerta Venga, vamos a abrir la puerta O sea, que podemos mirar Antes de entrar, ¿no? Escuchar What the fuck Vale Eh, creo que no hay nadie Y por allí Antes de entrar en esa puerta Podemos investigar, ¿no? Síguelo por la puerta Sí, sí Es que eso no sé lo que es Lo que hay allí al final Venga Eh, espiar Vale, vamos a espiar Madre mía Se ha cometido seguro A ver Espiar Mira por la cerradura Vale, o sea Así podemos mirar por la cerradura A ver qué hacen Este hombre ¿Qué está buscando ahí En una caja fuerte? Espera, ¿dónde está? Esto es basura ¿Quién guarda basura En una caja fuerte? Y se va Por la puerta Vale, podemos seguir Los pasos por ahí ¿Veis? O sea, podemos mirar Sin entrar O sea, podemos espiar por aquí Vengamos a espiar Espiemos también ¡Uy! ¡Lucas! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Lucas? ¿Quién es Lucas? Lo siento muchísimo, señor ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¿Qué? No puede ser Por favor No vemos nada No sabes lo que va a suceder ¿Qué va a suceder? ¡Ah! Ahí debo corregirlo, señor Ah, es por ahí, ¿no? No me deja Sé exactamente Lo que va a suceder ¡Uy, uy, uy, uy! Mal rollito Hostia puta Y no lo veo Lo que va a pasar Es que te voy a reventar El pecho de un tiro ¡Oh! Le acaba de reventar El pecho de un tiro Y después me va a costar Dios Y ahí voy a sacarla ¡Uy! ¿Qué? Eh... What the fuck ¿Qué coño acaba de pasar? Ahora tenemos ahí Una pistola, ¿no? Esconderse ¡Uy, corre! Que viene alguien Escóndete Escóndete Que no nos vean Viciados Que no nos vean No sé Uy, este es otro Parecen crossmasters Tienen la cabeza Estilo crossmasters Vamos a ver Uy, 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 uy Qué mal rollo me da esto Acaba de coger una escopeta Pues será el que mate a... Al de este, ¿no? ¡Ja! Sigue cargado Vamos a ver si funciona Eh... Y si no Siempre nos quedará el plan B Salir del escondite Venga, vamos a abrir la puerta No puedo hacer nada más por aquí ¿No? No me deja investigar la sala Ni nada Venga Es como una especie de tutorial Para que aprendas a jugar Venga, vamos a espiar Espía Lafcadio Lo siento muchísimo, señor ¡Uy! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Por favor! No le mates No le mates No sabes lo que va a suceder O que va a suceder Yo sí que lo sé ¡Ah! Ahí debo corregirlo, señor Sé exactamente lo que va a suceder ¡Uy! ¡Uy! ¡Headshot! Bueno, en verdad Le ha dado en todo el pecho Lo que va a pasar Es que te voy a reventar El pecho de un tiro Estamos reviviendo esto Y después me va a costar Dios y ayuda a sacar la... No sé lo que ha dicho ¡Uy! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué eres? ¿Abrir puerta? Ahí viene Corre, corre, corre Calma A ver No te ha visto No te persigue Mira por la puerta Venga, vamos a espiar ¿Qué es? ¿Qué? ¿What the fuck? Ah ¿Dónde demonios está? ¿Siete de tréboles? ¿Quiénes siete de tréboles? Ya podía venir el cabrón Y ayudarme con el cuerpo Uy, están compinchados O sea, son dos malos Yo no puedo levantarlo solo No hay nadie No más por aquí No te ha visto No te perseguirá Nadie te verá en esta mansión Ah Ese fue mi regalo Cuando toqué tu máscara Te protege Pero solo por un breve tiempo Los miembros del personal Son asesinos Los invitados Las víctimas Vale Pero todos están controladas Dominados por sus máscaras Vale Tengo un regalo más para ti Venga, a ver ¿Qué regalito nos da? Este reloj de bolsillo Es importante Vale Lo tomé del hombre Al que viste asesinado Reloj del bolsillo roto Consulta los detalles en el inventario Si se lo logras devolver A Sixpence Él será capaz de desbloquear Todo su potencial Vale, Sixpence Acuérdate Pero primero tendrás que salvarlo Vale, ¿Quién es Sixpence? Tengo que irme Si me quedo aquí Me encontrará Qué cosas más raras, eh Madre mía Se vuelve a meter en su sangre Reloj de bolsillo roto Utiliza el reloj de bolsillo Para reiniciar el día A partir de las 12 pm Está parcialmente aplastado Se reinicia a las 5 pm Si pudieses arreglarlo Alguien lo hiciese por ti Y ganarías mayor control Sobre el tiempo Vale, o sea, tenemos un reloj Que si lo regalo Uy, cuántas cosas hay aquí, ¿no? Aquí se muestran los invitados Que intenta salvar Vale, uy Eso es el esor al menú Trofeo ganado El fin del principio What the fuck Vale, retrocedemos en el tiempo, ¿no? Ahí estamos Sábado La capilla Sextina Reloj de bolsillo roto Options mapa Madre mía El marqués te invita al espectáculo De esta noche a las 19 horas Venga ¿Y aquí qué podemos hacer? A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a investigar ¿Qué es esto? A ver El mapa A medida que exploras el sexy brutal El mapa se irá poblando Con las alas que hayas descubierto Perfecto Me parece bien Desplazador temporal El movimiento de los personajes Que hayas visto Se añadirá al mapa Puedes ajustar el tiempo Mostrado en el mapa Empleando el desplazador temporal Que cosa más chunga La silla es vieja Pero de excelente factura En una mesilla cercana Hay una biblia ¿Vale? Hay una biblia Que es esa de ahí ¿Y aquí qué hay? Varios libros sobre juegos de manos Con cartas Incluida una primera edición Firmada por Clay Rockbridge Una es una chimenea de piedra El fuego está encendido ¿Vale? ¿Y el reloj este? Un elegante carillón Habría que darle cuerda Vale, vamos a darle cuerda ¿No? El reloj de bolsillo Se calienta cuando te acercas Al carillón Pero está roto Y el carillón está parado A lo mejor luego Podremos utilizar el reloj Cuando ya se Cuando ya A ver Vale Por ahí Podemos utilizar eso El radar ese Para escuchar a alguien Pero vamos a mirar primero Por la puerta No hay nadie ¿No? Yo que sé Que no vayan a ¿Sabes? Que no nos vayan a hacer nada Oh my god Y options Options es eso Vale Aquí tenemos el super mapa El inventario A ver El inventario Perfecto Aquí nos salen todos El progreso Invitados a salvar Que ahí tenemos Por ejemplo A Reginald Sixpence Vale Y si tenemos a Reginald Sixpence Este nos pone algo No, no nos pone nada Uy Cuantas cositas Viciados Que tensión Vale Un cuadro al estilo Del Arcimboldo Es como si alguien Lo imitara a modo de broma Vale Por aquí no hay nada más Uy Como me gusta Como me gusta Una chica que sirve vino O es sangre Factura innotable Aunque inquietante Vale Por ahí hay gente Pero yo puedo observarles ¿Verdad? Este sitio es especial Lo sé Vale Es esta hora Pero nunca me lo dijiste Debiste decírmelo Habla solo ¿Qué pasa? Uy Está haciendo algo Eso antes no lo hemos visto ¿No? Creo No lo recuerdo No sé si Ah Espérate Creo que si lo A ver Uy 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 Entra 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 Vete 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 Que peligro Dios mío O sea que no nos podemos acercar ahí Vale Uy voy a inspeccionar A ver Uy Y si entro Supongo que también No podré entrar A ver Debí traer la mopa Ah Ese es el asesino El asesino malvado Y se va Vete 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 Vale Entonces vamos a poder entrar aquí A esta habitación Porque él si te fijas Se ha ido para otro lado Se va Se va Vamos a entrar Vamos a entrar Y a ver que hay por aquí A ver si hay algo No me asustéis Maldito juego Que yo me asusto con la música Venga a ver Una cachimba Un delicado Narguile de vidrio Huele dulce y ahumado ¿Y esto qué es? Esta santería parece llena de libros sobre peces Vale Uy mierda Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Vámonos 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 Que nos pilla Que nos pilla Uy mierda Que me he metido aquí también Que vienen Que vienen Que vienen Todos Que me quieren matar Me quieren matar Pero esto qué es Pero aquí yo no lo puedo salvar Porque Lucas ¿Qué has hecho? Me he perdido eso ¿No? Lo de Lucas ¿Qué has hecho? Oh oh Lo siento muchísimo señor Mierda Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Me cago en todo Ah en el mapita Ese me sale Cuando matan a Vale Pero ahora no lo puedo salvar ¿No? Necesitamos algo A ver Una mesa de cristal Sostenida por una pata de elefante La piel tiene vello Madre mía Que nervios Una lechuza Disecada Va a morir Ha muerto tío Madre mía Pero y qué puedo hacer yo Ah a lo mejor Uy A ver Esto No no puede dor No puede dor A lo mejor si cogemos la escopeta antes Vale Eh ¿Quieres reiniciar el día? Sí Vale Reiniciamos el día Reiniciamos el día Vaya escupitajo que me lanzaba ahí Venga Sábado Y vamos a intentar ir directamente A por la escopeta A ver Si no me equivoco El mapa Si vamos hacia allí A esa de allí Zoom ¿No hay zoom aquí o qué? Eh Centrar Acercar A alejar Vale Tenemos que ir a la que hay Estas Las cosas estas de pantera rara Cambiar el tiempo mostrado Venga Bueno voy a ir directamente A ver si tengo suerte Venga 12pm mediodía A las 19 horas En el teatro Sí, sí, sí Uy He entrado directamente A ver Buah Vale Vamos a observar Es que creo que coge directamente la pistola No me deja hacer nada ¿No? Ah pues no Venga Entra, 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 entra Como no esté Que no esté Que no esté Que no esté Corre, 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 corre Coge la escopeta Un rifle de caza bien sujeto a la pared La recámara está abierta Pero puede que ya tenga un cartucho dentro ¿Y cómo lo puedo coger? No reacciona el reloj de bolsillo ¡Oh! No lo puedo coger Una placa reza El rifle que el célebre cazador de leones Lewinson Clack portaba cuando fue sorprendido y devorado Por un león Se ha preservado intacto Vale Pero no puedo hacer nada más ¿En serio? Vale No hay nadie por aquí Vamos a intentar descubrir Esta zona de aquí Que no Uy Miedito Me da miedito ¿Y esto qué es? ¡Ay, ay, ay! Que viene por aquí Que viene por aquí Que viene por aquí Corre, 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 corre Corre Aquí que hay Corre Huye, 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 huye Que nos pilla Que nos pilla Venga Vale Y supongo que ahora irá por el rifle ¿No? ¿Vas a por el rifle? ¿Va por el rifle? No No me jodas Que va a venir por detrás Mío A ver Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Vale, perfecto Ha entrado, ha entrado Fijaos Ahí está Y ahí lo coge ¿A qué hora lo ha cogido? A las dos O así Dos y media El rifle Esa idea ha sido mucho mejor Hagamos eso Eh No coge el rifle A lo mejor tenía que haberle escuchado A ver si decía algo interesante No lo sé A ver Vamos por aquí Aquí que había Un pesado parador de mármol Detrás hay un cuadro de unos girasoles Con ojos humanos Vale, no puedo hacer nada Ese es el de Van Gogh Y aquí puedo entrar La máscara arde cuando me acerco a la puerta Es como si me alejara de ella No me dejaba ya Y puedo observarlo, sí, ¿no? ¿Y aquí qué hay? No hay nada, tío Aquí no puedo entrar Pues nada Pues voy a tener que mirar por aquí Porque va a coger el rifle Ahora Se va a la habitación de al lado Y en la habitación de al lado Antes de coger el rifle A lo mejor va por la llave Vamos a ver A ver Lo aprieta presión Así tal cual Ah, sigue cargado Ok Uy, 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 uy Que viene por aquí Que viene por aquí Espera Antes de nada ¿Quieres reiniciar el día? Uy, reiniciamos el día Vale Yo creo Que se va a la habitación de al lado Y ocurre algo en la habitación de al lado Creo Creo, no lo sé Así que voy a intentar Eh, a ver qué pasa A ver Venga Vamos rápido Vamos rápido A las 4 de la tarde muere Venga, 12 del mediodía Venga Vamos Vamos viciados Que nos perdemos el tiempo Venga, por aquí Si no me equivoco Es en esta habitación Y allí es en el que le mata O sea, en esta habitación Tiene que haber algo Vale Aquí, ¿qué hay? ¿Qué eres? Pero si aquí no había nada, ¿no? A ver Eh, sobre peces Por aquí no hay nada Vale No hay nadie por aquí Que me pueda descubrir Qué cosas, eh Este juego dará para mucho A ver Cuidado, cuidado Vale Aquí a lo mejor hay algo antes de Esto es ¿Qué pone? Vacío Solo queda un débil y mustio El órgano toca solo El aire aquí Resulta extraño ¿Aquí qué hay? La vela está curiosamente fría Y si hago triángulo No reacciona Madre mía Uy, 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 uy Qué miedo Un altar de mármol Con dos pasados candeleros De bronce ¿Y aquí qué hay? Aquí guarda las hostias Para la comunión Pero no hay nada más Uy, uy, uy Qué viene, 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 qué viene Vamos por aquí Madre mía, tío No me lo puedo creer Y estoy tenso No, tío No entres por aquí Que eres retrasado mental Vamos, vamos, vamos Yo creo que vale Que aquí Cuidado, cuidado, cuidado Aquí es donde aparecemos, ¿no? A ver Qué guarda basura en una caja fuerte Vale, a lo mejor está ahí O hay una pista Un dester Uy Ha aparecido algo No, creo que lo he visto No, quería entrar Entra, 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 entra A ver aquí Uy, se ha dejado una bala Cartucho de fogueo Consulta los detalles en el inventario A lo mejor le podemos poner el cartucho de fogueo A ver aquí, ¿qué hay? El continuo de la caja está tirado por todas partes Pero no parece haber nada de valor Vale, entonces Entramos por aquí Y yo creo que ahí no está, ¿no? Vale Entonces vamos a Vamos a Con el cartucho de fogueo A ver, L1, R1 Y con el cartucho de fogueo A lo mejor podemos hacer algo A lo mejor le podemos salvar A ver A ver A ver A ver A ver Vale Venga Pues le voy a cambiar el cartucho A ver Con el triángulo El cartucho de fogueo entra sin problemas Será el siguiente disparo ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Que nos pilla! ¡Que nos pilla! ¡Que nos pilla! Nos ha pillado, ¿no? ¡Lo siento muchísimo, señor! ¡Nos ha pillado, tío! No me lo puedo creer Por favor ¡No lo mates! Sí, sí Sabemos lo que va a suceder Era eso Era poner el cartucho de fogueo Supongo Para que le dispare Y a lo mejor se piense que lo matan Y al menos Sé exactamente lo que va a pasar Por supuesto Y yo no puedo utilizar el reloj, ¿no? ¡Ah! ¿Qué demonios? Bien O sea que nos ha contado ¿Qué pasa con este maldito trasto? ¿De fogueo? ¿Por qué? Pensaba que no había contado Que nos había pillado Ya puede haber un segundo cartucho cargado Si no, va a tener que ser el plan B Ya lo siento ¡Uh! Eso es, allá vamos ¡Oh, no, tío! ¡No! ¡No, no me jodas! ¡Tú, cobarde! ¡Uh! ¡Toma ahí con el candelabro! ¡Olé! ¡Olé! ¡Eh! ¡Te has lucido a buen trabajo! Esto parece muy distinto ¿Por qué sigo llevando esta máscara? ¿Y se la va a quitar? ¡Anda! Y ese supongo que es el que habremos salvado Y nos servirá de algo ¿Algo? No sé ¿Nos ayudará con el reloj quizá? Sí, deja tu mascarita ahí, bonito ¡Ah! Mucho mejor Uy, que acaba de pasar Acaba de petar algo ¡Ah, míralo! ¡Lufcadio! ¡Lafcadio! Digo, Lufcadio ¡Ay, señor! ¡Lafcadio, hola! ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Dónde estamos? ¿Lo sabes? Y espera ¿Este es mi reloj de bolsillo? Tengo la sensación de que lo he estado buscando por todas partes ¿Has montado un buen numerito? A ver, ¿qué nos da? Por favor, arréglame el reloj ¿Lo ha arreglado? Hombre, le hemos hablado a la vida Nos tiene que dar las gracias, al menos ¡Ya! Si estará contento arreglado Reloj de bolsillo ornamentado Consulta los detalles en el inventario Ahora creo que debería volver a la fiesta Reloj de bolsillo arreglado Utiliza el reloj de bolsillo con cualquier carrillón en funcionamiento Así guardarás tu partida Y establecerás ese carrillón como punto de control de inicio para cada día Con el reloj arreglado se te abrirá el día al completo ¡Oh! ¡Oh, yeah, baby! Vale, pues yo si no recuerdo mal Había un carrillón por allí Ahí alguien ha estado empinando el codo de servicio Bonito espectáculo Duermen a mona ¡Oh, my gosh! Trofeo ganado salvará al Reginald Sixpence ¿Lo hemos salvado a nuestros primeros invitados? Perfecto Y vamos al reloj de Carrie John a guardar la parte ¡Uy, uy, uy! Nuestra amiga, a ver qué nos cuenta esta amiga ¡Hola, amiga! ¿Quién eres? ¿Eres una cosa fea? ¿Eres un ser? Coge su máscara Necesitarás su poder ¡Buena idea! Y nos la ponemos encima de la nuestra En plan así tal cual Ah, vale Se la pone en plan espiritualmente Vale Maestría relojera de Reginald Con la máscara de Sixpence Ahora podrás crear un vínculo Con los carrillones de la casa Utiliza cualquier carrillón activo de la mansión Para saltar a las 4 de la tarde O las 8 de la tarde Vale Le salvaste la vida a Reginald Era el relojelo personal Del propietario de la mansión El marqués Bueno, era más que eso Pero lo importante es que los carrillones De la mansión están en sintonía con él Ahora tienes su máscara Su poder Y responderán ante ti Debes irte rápido La mansión ya está intentando deshacer lo que has hecho Pero puedes responder Salvando para ello una vida cada vez Este día comenzará de nuevo Rezo porque el poder de Sixpence Te permita salir de estas estancias Si te pierdes Búscame en el casino Vale Te buscaré junto al carrillón Hay muchos más invitados aquí Que necesitan tu ayuda Oh my god Se están matando todos ¿O qué? ¿Qué pasa? Que los tengo que salvar a todos Oh my Oh my Oh my Oh my Oh my Retrocedemos en el tiempo Viciados Son las 12 Otra vez De nuevo En el juego Pero hemos salvado a Sixpence Que al menos Bueno Está bien Está bien Bueno viciados Viciados Yo creo que ahora Esperarsus Esperarsus Yo creo que ahora Ah Pero hay otro de máscara ¿Es la misma máscara o qué pasa? El marqués te invita al espectáculo de esta noche A las 7 horas en el teatro Ya lo sabíamos marqués ¿Sabes? En días como estos Me gustaría ser menos Y así No sé lo que ponía No sé lo que ponía Lo he leído de sexy y brutal Oh my god Empieza ahora el juego Empieza ahora el juego Que nervios Que nervios Vale Aquí supongo que el carrillón este El tic tac del carrillo El reloj del bolsillo Están en perfecta armonía Su sonido produce calma Perfecto Entonces nada ¿No? O sea simplemente ¿Quieres avanzar el tiempo? Vale O sea podemos avanzar A las 4 o a las 8 Independientemente de lo que queramos ¿Y esto qué es? Oh my god Oh my god ¿Qué es eso? Encuentra el casino Vale Pero esto no ha hecho nada ¿No? Le hemos dado Pero se ha activado una especie de luz Y ahora ya no se activa No lo sé No lo sé Bueno viciados Lo vamos a ir dejando Por aquí ¿Vale? Estamos aquí Puto susto Eso no sé lo que coño es Pero bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí En este vídeo De sexy brutal ¿Vale? De momento el juego Me está gustando mucho Hemos salvado a uno de los invitados Y nada El juego nos irá llevando Por Bueno Mazmorra si iba a decir No Por habitaciones Y por toda la mansión Y tiene muy 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 buena pinta El tiempo va corriendo Y ya sabemos que tenemos Que rebobinar Para conseguir salvarlos a todos Y supongo que salvarnos a nosotros Así que nada Si os ha gustado mucho Le podéis dar un like muy grande Y continuaré la serie sexy brutale Tanto si os gusta No os gusta Pero la continuaré seguramente Así que nos vemos en el siguiente vídeo Viciados y viciadas Bye bye ¡Suscríbete al canal!